Música Muy, pero muy buenas noches familia señalera. Si se han preguntado durante los últimos tiempos y más específicamente los últimos meses, de dónde viene toda esta historia, de lo que está sucediendo con la desclasificación y sobre todo por qué. Por qué de pronto Estados Unidos estaría interesado en mostrar, en comentar, en hablar de tantas cosas que durante mucho tiempo estuvieron guardadas bajo siete llaves. Entonces, este es el programa que tenés que ver. Definitivamente esta noche nos vamos a meter con un hombre que tiene más de 80 años y gran parte de esos 80 años dedicados a estos temas dentro de los corredores oscuros de la CIA, los pasillos del Pentágono y los campos abiertos del rancho Skinwalker. Casi como nuestro invitado en directo de mañana, John Alexander, hoy vas a conocer a Hal Puroff, uno de los hombres que para mí y para unos cuantos entre nosotros que desde el periodismo y desde la investigación de estos temas tratamos de entender qué pasa, define las cosas desde atrás junto con Robert Bigelow. No doy más vueltas, suscríbete al canal, deja un like, compartí esto, que ya comenzamos. Esto es La Señal, emisión de miércoles. Y ahora vas a ver de lo que te hablo. La Señal, emisión de miércoles. Comenzamos, Familia Señalera, con esta emisión en directo de La Señal en este miércoles. Una emisión en directo, Familia Señalera, que se las trae, porque estamos hablando, estamos hablando básicamente de una persona que durante mucho tiempo ha dado que hablar. Definitivamente durante mucho tiempo ha dado que hablar. Sí, sí, estamos hablando justamente del Dr. Hal Puroff. Hal Puroff, que lo vas a ver ahora y vas a encontrar de muchas maneras, formas de relacionarlo con cosas que hemos hablado aquí, es nada más ni nada menos que un reconocido científico, ingeniero, una persona que, como verás en esta ficha que te estoy mostrando ahora, desde hace muchísimo tiempo está centrada en estos temas que tanto nos interesan. Ese es el Dr. Hal Puroff. Ese es el Dr. Hal Puroff, y graduado en la Universidad de Stanford, como Gary Nolan, no ha tenido miedo en meterse en los proyectos más variopintos. Sí, podemos hablar de proyectos como el de la visión remota. Uno de los creadores del proyecto de visión remota para la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, conocido como el proyecto Stargate, es justamente el Dr. Hal Puroff. Algo que saca en conclusiones a través de sus trabajos en ingeniería con plantas. Una historia que ya les voy a contar en algún momento muy interesante, pero que también se traduce hasta el día de hoy en esta idea tan popularizada que tenemos de que si alguien va y le corta un gajo a una planta, probablemente esa planta ya reconozca a la persona y hasta tenga miedo cuando esa persona se le acerca. Con eso tiene que ver el trabajo primigenio de Hal Puroff. Un trabajo que luego hace progresar hasta estos desarrollos con la CIA de visión remota. Si no tienes idea de lo que es la visión remota, fue el intento de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de espiar a la Unión Soviética sin mandar espías presenciales al lugar. O sea, tratar de hacerlo de una manera psíquica. Bueno, el Dr. Hal Puroff es uno de los creadores de este programa. También es uno de los fundadores de To The Stars Academy. Este conjunto de personas que parecían estar lideradas, parecían, digo, estar lideradas porque era una fachada por el cantante de Blink 182 y guitarrista Tom DeLonge. Y que contaba entre sus filas justamente a este señor que estás viendo aquí, junto con Luis Elizondo, Christopher Mellon y tantos otros que están dando vueltas por allí. Y esta noche, familia señalera, se van a enterar de muchas cosas. Y a mí, de a poco, poco a poco, y quiero saber qué piensan ustedes, me va quedando cada vez más en claro que el miedo que tiene Estados Unidos no pasa tanto o no estaría pasando tanto por una cuestión de que los UAP signifiquen una amenaza por sí mismos. El miedo de los Estados Unidos estaría enfocado en otras cosas que sí estarían sucediendo y, como siempre, tiene mucho más que ver con estrategia, con geopolítica, con Rusia y con China. Pero lo vas a descubrir esta noche en las palabras de Hal Puroff. Puroff lo que hace es ponernos en autos de cosas que sucedieron. Él comienza haciendo un resumen en su presentación en la Fundación Sol de Gary Nolan hablando del proyecto Grudge, del proyecto Sine, allá por los 50, los precursores del proyecto Libro Azul, que fueron Grudge y Sine los primeros proyectos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ahí medio convoyados con inteligencia, para tratar de entender qué estaba pasando con esos extraños objetos en el cielo y sus tripulantes. Y luego habla del proyecto Libro Azul, de cómo terminó el proyecto Libro Azul y algo que les dije muchas veces aquí. El proyecto Libro Azul pudo haber terminado, pero por lo bajo, obviamente siguieron investigando. Y hay pruebas de eso. Pero ya no es que te lo cuenta Fernando, el periodista, medio desconectado allá en Argentina. Argentina, no, te lo va a contar Hal Puroff. Me tomé el trabajo de traducir al español completa la presentación de Puroff porque no tiene un minuto de desperdicio. Los proyectos de los que vas a escuchar hoy, los avances de los que podrías estar enterándote esta noche, no tienen, no tienen siquiera creo que espacio en más de un libro de ciencia ficción. Y los vas a ver acá. Así que si querés apoyar este canal que está con todo, que mañana te va a estar presentando nada más ni nada menos que a John Alexander, un John Alexander que nos va a hablar acerca de muchas cosas, pero por sobre todo, de cómo se puede o cómo estarían o cómo se generarían armas a partir del fenómeno. Atención con esto, el transformar el fenómeno o el llevar el fenómeno al estado de armas. Bueno, todo esto lo vas a ver mañana con John Alexander en directo desde los Estados Unidos, aquí en la Señal Ciencia y Misterios. Por si no sabés quién es, John Alexander es el coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, ex miembro del NEETS, investigador original en el Rancho Skinwalker, investigador de la visión remota, amigo de Robert Bigelow, desarrollador de armas no letales y amigo también de la Señal Ciencia y Misterios. Mañana va a estar con nosotros John Alexander. Y la semana que viene, ¿sabés quién va a estar con nosotros? Va a estar Abby Loeb, con el que vamos a hablar también bastante profundo de otros temas. Así que si quieren apoyar los esfuerzos de este canal que son grandes, bueno, nos dejan un buen like, se suscriben al canal que estamos buscando los 60.000 suscriptores, que ya estamos ahí. Comparten esto con sus amigos y les dicen, che, mirá, acá hay un canal que está contando cosas grosas. Y, sobre todo, nos dejan un buen super chat que nos viene muy, pero muy, pero muy bien para seguir adelante más de lo que piensan. Está por aquí conectado Hugo Daniel López. Le quiero agradecer el super chat que dejaba al principio. Muchas gracias, Dani, querido. Muchas gracias por apoyar el canal. Y ustedes pueden seguir su ejemplo. Pero la verdad es que, en serio, digo, motiva muchísimo. También puede regalar membresías allí en el chat para los otros amigos que están por aquí. Y, familia señalera, comenzamos, comenzamos. Y aquí estamos hablando de cosas muy en serio. Así que presten atención porque no se van a arrepentir. Dado que estamos aquí para abordar el problema desde el punto de vista de la participación del gobierno, me gustaría comenzar con una especie de breve resumen de dónde ha estado el gobierno durante todo el camino, con algunos elementos que mucha gente tal vez no conozca. Por supuesto, todos sabemos que teníamos antes de los 60 y sucesivamente el proyecto Sign, y el proyecto Grudge, y luego Libro Azul. Y luego, en el año 69, el proyecto Libro Azul fue clausurado. Y esto por las recomendaciones de Condon y otros. Así que, en ese momento, si llamabas a la oficina de la Fuerza Aérea y preguntabas qué estaba pasando con los OVNIs, te decían, oh, no, no, terminamos con todas esas cosas en el año 69. Ahora, la verdad del tema es que el memorando de Bollander, que de hecho cerró el proyecto Libro Azul, tenía subyacente, en letra pequeña, que cualquier problema OVNI que pueda afectar la seguridad nacional, seguiría siendo investigado. Por lo que, en realidad, no murió el proyecto. Simplemente, se sacó de la vista pública. Entonces, algo que se cruzó en mi camino respecto a esto, fue que me contactó un CEO de un grupo de expertos en Washington DC, y esto fue hace un par de décadas. Y me dijo, quiero que vengas y participes en una conferencia. La conferenciaron en Washington, y le dije, bueno, francamente, estoy demasiado ocupado. ¿De qué se trata? Y me respondió, no puedo decirte de qué se trata. Pero, si consideras venir y participas, lo considerarás más tarde como una de las conferencias más importantes a las que jamás hayas asistido. Y bueno, ya que lo respetaba y conocía sus antecedentes y muchas cosas que había hecho, finalmente decidí ir a esta conferencia. Y cuando llegué, había alrededor de 15 o 20 personas, y reconocí a algunos de ellos del ejército, de la CIA, de la DIA, también había algunos hombres de negocios, y pensé, bueno, este es un grupo interesante de personas. Ahora, al comenzar la conferencia, mi amigo dijo, como posición inicial, supongamos que se han recuperado restos de objetos no humanos por parte de Rusia, China y los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿podemos llevar esto al público? Entonces, tanto yo como la mayor parte de las personas que conocía, con las que hablamos más tarde, nos dijimos, bueno, esto es realmente interesante. Quiero decir, todo esto podría llegar a alguna parte. Entonces, mi amigo dijo, bueno, la estrategia que vamos a utilizar es hacer una lista de todas las áreas que piensan que se verían afectadas por una revelación como esta, y luego a cada una tendrán que calificarlas en una escala que va de 9 a menos 9, siempre respecto al nivel de impacto y si es positivo o negativo. Así que comenzamos haciendo una lista, y allí estaban las cosas obvias, me refiero al mercado de valores, tal vez las religiones, ciertamente la política se vería afectada. Así que hicimos una larga lista, y quiero decir una lista muy larga. Y para cuando llegamos al final de esa lista, realmente estábamos enredados en la maleza. Algo así como que, ok, si la corporación A tiene acceso para recuperar materiales, entonces la corporación B no lo tiene. Y cuando esto salga, la corporación B va a demandar a la corporación A y va a demandar al gobierno, así que se va a convertir en algo muy difícil de manejar. En ese punto decidimos dividirnos en grupos, y tomamos cada uno una cantidad de cosas que estaban en la lista, y en mi grupo sumamos los números, que más 9, menos 9, y terminamos en la categoría negativa. A pesar de que estábamos bastante dispuestos a desclasificar la evidencia. Así que pensé, bueno, tal vez esto solo tenga que ver con una lista en particular que teníamos nosotros. Así que hablé con otras personas que tenían otra lista, y todos me dijeron, sabes, llegamos a un número negativo. Pero bueno, haciendo corta la larga historia, resultó que todos los que revisaban estas listas, veían que había una situación muy sofisticada. Y estábamos utilizando computadoras complejas, pantallas grandes, y todo tipo de recursos. Pero finalmente saltó el hecho de que el problema era que había tantas áreas que manejar, que no existía la manera real de manejarlas todas al mismo tiempo, por lo que el resultado final fue la recomendación de no seguir adelante con la desclasificación. Así que nosotros los que estábamos participando en esto, nos sentíamos bastante decepcionados, y comenzamos a pensar que en realidad era algo bueno, que teníamos que hacerlo. Pero allí quedó, así que de todos modos sigamos adelante, hasta digamos 2008. Vamos a ver, 2008. Hasta el año 2008 habría que avanzar. Aquí está hablando justamente nuestro amigo Hal Purov del año 2004. Un año 2004 en el que él se encuentra con que un amigo lo llama por teléfono para decirle, mira, tengo para invitarte a una conferencia que probablemente se convierta en la conferencia más importante a la que has asistido en tu vida. Viaja hasta Washington DC con esta premisa y allí se encuentra con que en ese lugar hay personas del ejército, de defensa, de la comunidad de inteligencia, grandes empresarios. Y dice, pucha, qué interesante este grupo de gente. Y cuando comienzan a hablar del tema, su amigo, que es el que preside la conferencia, dice, bueno, vamos a suponer, vamos a suponer por un momento que Estados Unidos tiene en su poder, así como China y Rusia, restos de tecnología no humana. ¿Sería algo positivo comunicárselo a la población en general? Necesitamos que hagan ese análisis. Y justamente, justamente, a partir de ese análisis ellos hacen una lista de las cosas que podrían verse afectadas por una noticia por el estilo y entre estas cosas aparecen el mercado de valores, familia señalera, como es lógico. Claro, también, por supuesto, la iglesia. Además de la iglesia, tenemos que citar las fuerzas armadas de los países, los sistemas de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, de las listas que tienen, que tienen que ir, además, graduando en puntos positivos y negativos para ver si pueden llegar a una conclusión de si es algo bueno o malo desclasificar, todos llegan a la conclusión de que tienen más puntos negativos que positivos a la hora de la desclasificación. Entonces, este think tank llega a la conclusión de que la desclasificación no es un camino viable. ¿Por qué entonces vemos aquí parte del camino del secretismo? Porque el mismo Hal Purof reconoce que sin entender muy bien a qué estaba jugando fue parte de eso. Sin embargo, con el tiempo iba a hacer más. Iba a hacer mucho más. Y eso es tremendamente interesante porque es lo que vamos a ver a continuación. También se los he doblado al español. Y presten mucha atención todas las antenas encendidas porque aquí nos vamos a enterar de cómo fue la relación entre los senadores norteamericanos como Harry Reid y sus amigos con Bigelow, con él, porque siempre dije hay dos grandes actores detrás de todo esto. Andrea también lo sostiene. Rodrigo también lo sostiene desde hace años. Hay dos grandes jugadores. Bigelow y Purof. Están ahí desde el principio. Y son los que de alguna manera mueven las fichas en el tablero. Bueno, esta noche te enteras por qué y cómo. Porque lo cuenta de primera persona Hal Purof. De todos modos, sigamos adelante hasta, digamos, 2008. Ahora, como Leslie Kane proclamó también en su artículo de diciembre del año 2017, los senadores Reid, Kenway y Stevens decidieron que debería haber un nuevo estudio, iniciando todo desde cero con nuevas personas involucradas para investigar el área. Y me gustaría recordarles que esos tres senadores eran todos parte de la pandilla de ocho. Lo que significa que probablemente tenían algunos antecedentes que les hacían pensar que esto era una buena idea. Así que ellos le dijeron a la agencia de inteligencia de defensa que iniciaran un programa. Y este fue el programa Ausab con el que probablemente todos estén familiarizados. El programa de aplicación de sistemas avanzados de armamento aeroespacial, que eventualmente se transformó en el ATIP. Los requisitos de la DIA eran dos. Uno, de los más obvios, por supuesto, era de dónde vienen estas cosas. También cuál es su intención. ¿Con qué tenemos que lidiar aquí? Y resultó que en realidad ese no era un interés particular. En lo que estaban enfocados era en el ítem número 2. Y ese era que, sabiendo que otros países están investigando esto para obtener acceso a ciertos materiales, ¿qué sucede si ellos desarrollan tecnologías avanzadas adelantándose a nosotros? Eso era lo que en realidad les preocupaba. Así que tuvimos que asumir eso como nuestro desafío para descubrir, ya saben, qué podría ser. Ahora, la lista de cosas que querían que investiguemos. Y quiero que piensen en el hecho de que deben haber sabido algo para hacer una lista como esta. Ellos estaban interesados en 12 áreas de amenaza potencial con respecto a los UAP. Control de propulsión, control de elevación, generación de energía, materiales de tránsito por el espacio-tiempo, estructura configurativa, reducción de firmas, efectos en humanos, interfaz humana, armamento y desarrollo de periféricos de soporte. Bueno, sucede que esta es una lista muy inteligente, por lo que es probable que tengas algún conocimiento que impulse a generar esta lista. Nuestra suposición inicial fue, ok, quizás lo que escuchamos allá por 2004 era cierto. Y este país tiene acceso a materiales recuperados de incidentes con aparatos no humanos. Entonces dijimos, bueno, vayamos a buscar esos materiales y consigamos gente de la comunidad científica. Y parte de mi trabajo era tratar de negociar todo esto. Pero la respuesta fue que esto está tan compartimentado que simplemente no va a suceder. Y cuando digo compartimentado, me refiero a gente que tenía cosas en sus sótanos que les hubiera encantado llevar a sus ingenieros y científicos, pero estaban tan compartimentados y tan asegurados que no podían hacer eso. Así que resultó ser un fracaso. Entonces dijeron, bueno, intentemos el plan B. Nos pasarían todos los materiales a nosotros y estableceríamos una suerte de organización para luego entrar por la puerta principal para que toda esa gente pueda trabajar en ello y no revelaremos de dónde vino el material. Así que eso te da lo que necesitas para que nadie se sienta afectado. Bueno, eso fue cancelado y a lo grande. Así que pasamos al plan C. Y el plan C era, ok, no podemos hacer esto de la manera obvia y directa con todas estas cosas técnicas. Así que, ¿qué tal si probamos esto? Vayamos a todos los expertos en el mundo, a los que nos hubiera gustado haberles pasado esta información, y vamos a decirles que solo estamos haciendo una encuesta para Bigelow Aerospace, ya que nos gustaría saber dónde estará su campo de investigación en el año 2050. Algo sin clasificar, uno podría ir a personas en otros países. Así que, los tipos de programas que establecieron para nosotros, y solo leeré algunos de ellos, porque había en realidad 38, y esto es para darles una idea de cuán técnico pensamos que era este programa. Algunos puntos eran propulsión con fusión neutrónica, superconductores e investigación de la gravedad, propulsor aeroespacial de positrones, motores warp, energía oscura y dimensiones extra, propulsión nuclear avanzada, interfaces máquina cerebro, fusión IEC como una fuente de energía compacta, extracción de energía en el vacío cuántico, ingeniería métrica tiempo espacial, agujeros de gusano transitables, puertas estelares, materiales aeroespaciales avanzados, vidrios metálicos para uso aeroespacial, biosensores avanzados y así una larga lista. Así que teníamos unos 38 puntos y ninguno de los individuos a los que nos acercamos tenía idea alguna ni tenía algo que ver con tratar de descubrir algo sobre tecnologías extraterrestres. Así que les dijimos que podían publicar esto en papers abiertos y muchos lo hicieron. Y cuando los reunimos a todos los publiqué en un sitio que se llama J-Wig para el Pentágono. Eran documentos de referencia de inteligencia y defensa y por lo general cuando se publican artículos técnicos como esos se hace solo para contratistas y la comunidad de inteligencia. Así que la gente va allí y son de interés durante aproximadamente un mes. Pero nos dijeron que este era el archivo el conjunto de archivos de mayor calidad y más duradero que jamás hubieran publicado. Simplemente no podían eliminarlos tras un mes porque todo el mundo estaba realmente interesado. Así que eventualmente a medida que pasó el tiempo y la gente fue repasando esto sucedió que estos documentos básicamente están disponibles y cualquiera de ustedes puede obtenerlos. Yo pensé que toda esta gente iba a venir sobre mí y me iba a decir oh Dios mío no me dijiste que tuviera nada que ver con extraterrestres u ovnis o algo por el estilo. Pero los papers de calidad que obtuvimos creo que son casi tan buenos como si hubiésemos podido estar allí accediendo a esos materiales. Así que bueno hasta allí llegamos en aquel momento y por supuesto ahora tras el artículo de Leslie Kane y todo el interés que surgió y sucede que ahora tenemos también personas como David Grash que se están presentando y ellos están diciendo directamente que tenemos materiales que tenemos naves y que tenemos cuerpos y él no es el único ya que resulta que la persona que dirigió el programa en la DIA para nosotros fue James Lakatsky no sé si están familiarizados con ese nombre y él acaba de publicar un libro Lakatsky quien estaba a cargo del programa para la DIA junto con Con Kelleher quien era el gerente del proyecto llamado Estudios Aeroespaciales Avanzados y que fue el contratista principal y también George Knapp participa en este libro un libro que habla del gobierno de los Estados Unidos y las revelaciones iniciales del programa sobre ovnis y una de las frases clave que ciertamente llamó mi atención cuando vi este libro es que Jim Lakatsky que también es un individuo con una muy alta responsabilidad en la comunidad de inteligencia bueno él reveló en el libro que tenemos una nave de origen desconocido y que hemos entrado en ella así que no es solamente David Grash como una persona de inteligencia de alto nivel sino que ahora tenemos a la persona que dirigió este programa y que resulta que es un programa muy importante así que de todos modos allí es a donde llegamos y pienso que ahora es el momento de que sepan que tenemos todas estas razones para tomar este tema realmente en serio y también tenemos razones serias para esperar que algo salga a la luz pública y por supuesto muchos de ustedes conocen la enmienda Schumer y la verdad es que no puedo creerlo una enmienda del congreso lleva las palabras inteligencia no humana y esto aparece más de 20 veces así que si esta enmienda pasa las cosas avanzarán a un ritmo relativamente rápido pero habrá problemas porque algunos volverán a lo que vimos al principio y lo que vimos incluso en nuestra conferencia de divulgación y eso es que la gente que recibe materiales normalmente dices muy bien está bajo un contrato y el gobierno tiene acceso a eso pero originalmente cuando acudieron a las corporaciones aeroespaciales y a otros lugares dijeron saben tienen que ayudarnos con este problema y la respuesta original fue no vamos a hacerlo y el gobierno dijo como que no van a ayudarnos les vamos a dar dinero y las corporaciones dijeron si pero luego tendrás la propiedad de todo y trabajaremos en ello y le van a sacar ustedes el provecho así que básicamente en el gobierno dijeron está bien y las corporaciones dijeron que si tenían el control considerarían hacer el trabajo y hay formas técnicas de obtener el control por ejemplo si tienes un contrato y firmas un acuerdo de confidencialidad o lo que sea bueno el gobierno está involucrado pero por el otro lado hay reglas internas que tienen todas las grandes corporaciones a través de las cuales obtienen dinero del gobierno pero con ello pueden hacer lo que quieran y cualquier cosa que hagan termina siendo de su propiedad así que este es un problema que va a terminar frenando la divulgación completa al público por lo que estos aspectos leen el memo de Schumer digo realmente van a tener que trabajar mucho en eso para hacer que funcione de una manera en que el público en general pueda enterarse pero creo que vamos por el camino correcto así que allí es donde estamos respecto a la posición del gobierno con todo esto bueno familia señalera creo que ha sido algo así como un baño en información ha sido un verdadero baño en información lo que acaba de darnos el doctor Hal Purov la verdad es que cuando estaba escuchando la conferencia decía wow al fin los cabos se unen quiero agradecer muchísimo un super chat que acaba de entrar de Antonio David Muñoz Aguilar que dice un saludo Fernando España te quiere amigo muchas gracias muchas gracias y la verdad es que yo también quiero muchísimo a España es un país que ansío muchísimo conocer porque tengo muy buenos amigos a través del Atlántico como Javier Sierra como bueno Juanje Vallejo que vive acá en Colombia pero que es español Diego Claramonte Joaquín Abenza tantos grandes amigos que tenemos en España que espero ir a ver personalmente dentro de no mucho tiempo ahora regresando al tema de esta noche el tema central yo no sé si ustedes siguieron todo lo que recién enumeraba Hal Purov porque es realmente muy potente muy interesante estamos hablando de que la DIA la central central misma de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos bajo la que está la CIA la NSA y tantas otras agencias de inteligencia les dice bueno pónganse a buscar sobre este tema ante el pedido de estos tres senadores de los cuales la cabeza era Harry Reid el amigo de Robert Bigelow les dicen bueno pónganse a buscar sobre esto porque nos interesan dos cosas en particular de donde vienen y sobre todo otros países tienen esto podrían desarrollar tecnologías disruptivas que nos dejen rezagados y allí es donde me parece que está la clave de esta noche familia señalera me parece que la clave es el descubrir finalmente el interés en la desclasificación ¿por qué? porque lo deja entrever muy claramente Halpurov la mejor manera de avanzar rápidamente en los desarrollos de ingeniería inversa sobre esta tecnología recuperada de inteligencias no humanas es hacer que esto se haga público el gran problema es que hay contratos de ese punto que ustedes se van a quedar con la ganancia allí es donde afloja el gobierno de los Estados Unidos y dice bueno no está bien ustedes también pueden quedarse con algo y ese algo implica contratos de confidencialidad y un montón de cosas que el gobierno de los Estados Unidos no puede romper por eso la enmienda de Schumer fue tirada hacia atrás porque el mismo gobierno de los Estados Unidos no quiere caer en un brete legal con sus propias corporaciones del conglomerado militar industrial me siguen hasta ahí pero esto se pone incluso más profundo porque cuando ellos hablan Elizondo Melon específicamente prácticamente gran parte de los que son un poco los representantes de defensa e inteligencia de los Estados Unidos en todo esto cuando te dicen no lo que pasa es que es una potencial amenaza es una potencial amenaza el tic tac es una potencial amenaza vos fijate que diferente cuando le preguntamos mira te lo voy a mostrar acá porque lo tengo doblado el español cuando le preguntamos a Gary Burgess que estaba en el año 2004 en el USS Princeton siguiendo los desarrollos del tema de la aparición del tic tac cuando le preguntamos qué pensaba él si eso podía ser algún tipo de amenaza él dijo que en principio no que en principio no le parecía que en principio podía ser otra cosa Gary Burgess piensa bastante diferente en ese punto que por ejemplo Luis Elizondo de Christopher Mellon que lo ven como una posible amenaza ¿por qué una posible amenaza? porque si ellos saben como de hecho va quedando cada vez más claro que tanto Rusia como China tienen recuperados objetos de procedencia extraterrestre no humana interdimensional de las hadas los duendes los pitufos los ñomos o los gatitos voladores del espacio no me importa si ellos piensan que tienen más o menos lo mismo que tienen ellos en su poder están a la pesca de ver si estas naciones adversarias como lo llaman ellos que son técnicamente los clásicos enemigos desarrollan tecnología en base a eso antes que ellos ¿por qué? porque obviamente quedarían entre la espada de la pared quedarían en jaque mate porque vos imaginate que de pronto Rusia puede desarrollar algo algún tipo de tecnología a partir de ingeniería inversa que dobla el espacio-tiempo y se aparece un ejército ruso adentro de la Casa Blanca así como te lo digo jaque mate eh no Fernando pero estás hablando de ciencia ficción disculpame pero vos fíjate lo que la DIA les había encargado que hagan análisis sobre cuestiones de doblar el espacio y el tiempo materia oscura y dimensiones extra motores warp motores a fusión no convencional para el espacio materiales que soporten el viaje en el espacio-tiempo de qué estamos hablando acá me faltó un ítem para teletransportación nada más nada más que un ítem para teletransportación faltó allí fíjense yo les voy a narrar acá porque lo tengo enumerado cuáles eran las 12 áreas de amenaza potencial respecto a los UAP que destaca la DIA bueno lanzamiento o elevamiento de un aparato propulsión de un aparato control de un aparato generación de energía atravesar el tiempo espacio materiales con características disruptivas estructuras de configuración dimensional reducciones de firma o sea que sean prácticamente invisibles a los radares a los detectores etcétera efectos en seres humanos algo que de hecho parte de esta investigación la conocemos a fondo porque cuando llegamos a efectos en humanos ¿sabes quienes aparecen? nuestro querido amigo Gary Nolan que ya lo entrevistamos dos veces y su colega Keith Green con el famoso paper que se filtra y que luego ya es publicado oficialmente en el cual realizan todo un trabajo de análisis todo un trabajo de análisis sobre los efectos nocivos de la tecnología no humana en los seres humanos para ver no solamente si podían llegar a ser ingeniería inversa sino también hey ¿será que Rusia y China están utilizando esto? y se nos están riendo en la cara y nuestros soldados tienen esos efectos secundarios porque ellos ya están desarrollando lo que nosotros todavía no pudimos ojo ojo con esto porque esto explica que como decía Hal Purov una apertura uno de los planes que tenían era bueno pasennos todos los materiales a nosotros Eden Purov Bigelow el grupo que conocemos nosotros formamos una organización por afuera que sea desclasificable y en vez de seguir funcionando en la puerta trasera entramos por la puerta de adelante y les decimos che tenemos esto vamos a trabajarlo uno de los puntos fundamentales que destacaban varios científicos aquí incluyendo a Kevin Canuth en la señal era y claro si están buscando científicos y lo dijo David Grush también están buscando científicos para que ni bien salen de la universidad ingenieros que ni bien salen de la universidad vayan a trabajar con ellos en Lockheed Martin en Boeing en Northrop Grumman ¿con qué? con estos proyectos secretos lo único que tienen que hacer es firmar un tratado de no divulgación que luego no les permite poner ese trabajo que hicieron en ningún currículum ni siquiera decir que trabajaron para ellos o sea que ¿de qué les sirve? de absolutamente nada por eso prácticamente tienen muy poco personal en estos proyectos porque nadie se quiere meter en algo que es clasificado y que luego no les va a poder servir para su currículum vitae como ingenieros o científicos entonces entrando por la puerta grande podrían blanquear y comenzar a armar un grupo de trabajo medianamente clasificado medianamente público ¿me explico? ahí es donde está la clave ahí está la diferencia entre la postura por ejemplo de Elizondo y la de Jacques Vallée que Jacques Vallée por más que interactúe con Elizondo en las mismas zonas y grupos tienen posturas muy distintas pero fijate la postura de Burgis lo que nos decía del famoso Tic Tac Chad Underwood quien fue el piloto que de hecho tomó el video él básicamente dijo que ese no es el único video y creo que sería muy interesante ver sabes los dos videos coordinados al mismo tiempo para ver las verdaderas características de vuelo y ser capaces de sacar la información de esa comparación para saber exactamente qué tan rápido iban estas cosas sus maniobras sus capacidades de maniobras a cuántos g estaban expuestos estos aparatos cuando hacían estos giros digo porque de qué tipo de cosas estamos hablando aquí porque de lo que podemos ver sería imposible que haya alguna cosa viva dentro de estos aparatos por la manera en que se movían lo que muy probablemente sería posible una de las posibilidades que se me vino a la cabeza es que no sean tripulados tuve 20 años para pensar acerca de qué podrían ser estas cosas y aún no puedo pensar que nuestra propia tecnología avanzada como está digo esto es un nivel de avance que sería automáticamente una de las cosas más grandes que los gobiernos del mundo nos hayan ocultado alguna vez y hay una parte de mí que honestamente dice bueno espera porque en realidad eso da mucho más miedo que las alternativas no soy un gran fan de la idea de que vengan a hablarme o que vengan a atraparme porque honestamente cuando se reduce a esto sabes cuando Inglaterra llegó a los Estados Unidos literalmente no dijeron vamos a ser amigos sino que dijeron hey estás en nuestras tierras y si tenemos una presencia extraterrestre ellos probablemente tomarían el control de la tierra y eso no es una locura eso es simplemente la realidad nosotros somos unos niños jugando en el patio mientras que ellos están jugando en la galaxia así que probablemente estemos jugando en su propiedad lo mejor que podemos esperar es que ellos sean benignos para nosotros y que mientras no crucemos la cocina con unas botas enlodadas todo va a estar bien sabes todo eso podría ser esa narrativa que empuja a la gente a decir que tenemos que ser amigables con la ecología y que sus mensajes son básicamente que dejemos de romper el planeta porque si siguen jodiendo con nuestro planeta vamos a ir y los vamos a sacar de allí quizás ese sea el verdadero mensaje así que por las dudas soy un gran fan de hacerme cargo de los lugares y la verdad es que no sé si me da más miedo o es mejor que sea nuestra tecnología porque si es nuestra tecnología es algo que nos han ocultado y que es muy importante bueno ese era uno de los cortes no estaba seguro si era el corte en el que hablaba justamente del tic tac y de si puede o no ser una amenaza pero creo que aquí lo tenemos creo que aquí lo podemos compartir igual decía cosas que tienen que ver con esto y con Kevin Canuth vieron lo que decía Kevin Canuth que ellos seguramente se sienten los daños del planeta mirá vos que loco che Burgis pensando exactamente y diciendo exactamente lo mismo a ver si este era el corte no creo que los tic tacs sean digo pienso que son completamente benignos pienso que solo están haciendo reconocimiento que están recogiendo datos y pienso que no están armados y que no son tripulados pienso que depende de lo que estemos viendo porque tenemos diferentes modelos diferentes formas diferentes personas con diferentes experiencias y de ningún modo puedo decir mucho porque no he visto otra cosa que los tic tacs así que eso es de lo único de lo que realmente puedo hablar pero en mis ideas tengo que considerar que hay otros tipos de formas y las formas tienen que ver con las funciones así que si luce como algo que te puede atacar seguramente lo sea si luce como una nave de reconocimiento probablemente lo sea sabes una pequeña cosa oval o con forma de tic tac no es muy impresionante hasta que miras lo que realmente está haciendo pero pienso que esto no está tripulado y que es solamente para reconocimiento bueno allí lo iba insinuando ya y luego más adelante en la entrevista directamente lo decía para él el incidente con los tic tacs que es su experiencia directa bueno no significa algo amenazador algo amenazante una posible amenaza sin embargo para Elizondo para Melon si pero porque claro uno se pone a pensar otra vez cuantas veces nos quedamos pensando che pero esta gente en serio está sugiriendo que podría haber algún tipo de invasión extraterrestre o interdimensional o algo que se le asemeje a 450 kilómetros de distancia y sin los anteojos y un poco miope no 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 estaban hablando de otra cosa estaban hablando de sabemos que China tiene esto sabemos que Rusia tiene esto tienen lo mismo que nosotros que pasa si de pronto son ellos y nosotros no nos dimos cuenta hay que investigar hay que investigar a fondo y eso es lo que están proponiendo lo que siguen proponiendo lo que van a seguir proponiendo y la única manera de investigar a fondo y de abrir el juego para ganar a los adversarios es desclasificar para que entre la comunidad científica y sea a cargo de la situación al ciento por ciento recién recién Hal Purov nombraba a Latatsky y yo sé que es un corte que quizás no le hayan prestado mucha atención porque Jeremy Corbel es un poco estridente porque a veces es un poco difícil de seguirlo pero lo que él decía era muy importante el jefe del proyecto en la día el jefe del proyecto en la día el que estaba a cargo del proyecto que a ellos les dice tienen que salir a buscar a estos científicos y hacer estos papers porque es tremendamente importante para todo era James Lakatsky y James Lakatsky publicó un libro que tengo acá en la tablet a ver si se los puedo mostrar la tapa porque tengo que ponerme no es que tengo que ponerme las pilas para leerlo si ustedes supieran lo que es mi vida en los últimos días y todas las cosas que tengo que hacer para llegar aunque sea con la mitad de todo lo que tengo planeado hacer la verdad es que estarían bastante sobrepasados como estoy yo sin embargo aquí en mi kindle en mi cuenta de kindle tengo el libro de Lakatsky ¿por qué? porque me parece que es fundamental a ver si lo encuentro por acá acá está acá está acá está Inside the Government Covered a ver Inside the Government Covered UFO Program a ver si puedo ir hasta el capítulo 9 que creo que es el que estaban citando igual no importa no pasa nada si no podemos ir al capítulo 9 lo que voy a hacer es mostrarles aunque sea la tapa les voy a mostrar la tapa la portada acá está la portada del libro es un libro muy interesante fijaos este es el libro este es el libro está si tienen si tienen kindle unlimited lo pueden bajar gratuito Inside the US Government Program dentro del programa del gobierno de los Estados Unidos y acá estamos otra vez en el mismo lugar de antes y lo que hace este hombre la Katz que en este libro es el mismo desclasificar algo y que lo desclasifica lo que desclasifica que es lo que dice presten atención familia señalera presten atención a lo que les digo lo que dice es che saben que tenemos un aparato de procedencia no humana y terminamos haciéndole un agujero para meternos adentro no me crees mira el mismo lo confirma voy a leerles algo al principio del capítulo 9 al concluir una reunión del año 2011 en el edificio del Capitolio con un senador de los Estados Unidos y un subsecretario de defensa la Katzky el único de los autores del libro presente planteó una pregunta pero aquí es donde se pone bueno él dijo que los Estados Unidos estaba en posesión de una aeronave de origen desconocido y que había logrado tener acceso a su interior esta nave tenía una configuración aerodinámica adecuada para vuelos aerodinámicos pero no tenía entradas alas escapes ni superficies de control de hecho no parecía tener un motor tanques de combustible o combustible mismo ahora que es esto tiene permiso oficial para decirnos que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder una nave de origen desconocido y que han sido capaces de acceder al interior ¿es eso correcto? la redacción que has leído es correcta pero estás yendo más allá de la redacción no, no, no estoy preguntándote si esa reunión sucedió y si es verdad si es verdad entonces nos has dicho porque se te permitió decirlo que nuestro gobierno tiene un ovni en su posesión y que ha sido capaz de ingresar en él ¿correcto? sí me permitieron decirlo déjame mostrarte la parte trasera del libro sí, es verdad ok intentemos otra manera ¿cómo sabemos que es una nave y no un tope para una puerta? accedemos a ella no tiene motor no tiene alas no tiene combustible no sabemos si viaja sabemos que es una nave o es solamente una roca George ¿vas a profundizar en la discusión que ocurrió ese día? no podemos no podemos ir a ese lugar pero déjame decirte que vamos a intentar cubrir eso en el futuro pero es delicado este tema hace que todo lo descrito en este libro parezca primitivo ¿y por qué es delicado? ¿por qué este tema de que el gobierno de los Estados Unidos tiene un ovni en su poder y que le hemos realizado ingeniería inversa es delicado? usted lo ha admitido porque es delicado los detalles mira soy de la vieja escuela no voy a usar el término competidor adversario en la forma en que describimos esto estamos rodeados y quizás no rodeados eso espero pero si están allí nuestros enemigos y puedes estar seguro que nuestros enemigos están escuchando este programa en este momento puedes estar seguro que ellos monitoreaban OSAP puedes estar seguro de que quizás ellos tenían empleados con suerte no en el departamento de inteligencia sino en la parte contratista que estaban vendiendo información yo yo sé eso así que el tema es que no podemos decir más de lo que nos han aprobado y hay una manera interna de verlo y quiero quiero cambiarlo un poco y espero que muestre mi punto Skinwalkers en el pentágono y las revelaciones iniciales si se me permite utilizar el título más corto de este libro no tienen lo que yo llamaría chismes pero si tienen algunas puertas interesantes que ni siquiera se han mencionado y una es ¿por qué se inició este programa? y la segunda ¿por qué se terminó este programa? y he planteado esto parcialmente en Skinwalkers en el pentágono ¿acaso terminó? también tuvimos un capítulo en Skinwalkers en el pentágono donde nos reunimos con un funcionario brasileño de alto nivel y nadie nunca nos preguntó ¿por qué tuvieron esa reunión? ¿qué era tan importante para que se dé esa reunión? ¿sabes? hay mucho material allí que como dijo el doctor Keith Green uno de nuestros consultores en el programa ALSAP él dijo lean entre las líneas lo que se aplica tanto a Skinwalkers en el pentágono y a las revelaciones iniciales lean entre líneas ahora puedes llegar a las conclusiones cerradas sobre los temas de los que acabo de hablar y eso es porque no tienes la información suficiente como para llegar a las respuestas entonces dices que una de las grandes preguntas que tendría que hacerse la gente es por qué se inició el programa de investigación de ovnis y quizás no nos puedas contar pero danos una pista ¿por qué se inició? ¿por qué dices que es importante? no puedo hacer eso sin documentarme más y obtener la aprobación y obtener la aprobación ok quieren que les cuente por qué se inició el programa de investigación de ovnis conocido como Ausab y luego ATIP porque la agencia de inteligencia madre de todas las otras la DIA tiene la seria preocupación de que China y Rusia estén utilizando ingeniería inversa de ovnis de platos voladores hablando en criollo para meterse en el espacio aéreo norteamericano y hasta que no puedan diferenciar un ovni real digamos de una inteligencia no humana de algo generado por China o Rusia acá tienen las preguntas trabadas ¿me explico? es por eso esa pregunta que le hacía Jeremy Corbel a la Katsky recién que decía no puedo porque qué sé yo y tengo que pedir permiso bueno esa fue la orden que dio la Katsky fíjense si nuestros adversarios están haciendo esto porque la verdad que ese sería un verdadero problema de seguridad nacional ese sería un verdadero problema de seguridad nacional y ahí encontramos la clave familia señalera de a poco vamos encontrando las claves en toda esta novela ahora regresando regresando a Jalpuros yo luego les voy a dejar por aquí debajo para que vean un paper que él publicó que me parece de lo más interesante un paper que creo que podemos disfrutar aquí en la familia señalera y analizar por qué no ahí lo tienen ahí lo están viendo este paper que les estoy mostrando aquí es un paper que fue publicado y que van a poder ver porque lo van a poder descargar tranquilamente y que me parece que tiene algunas cosas muy interesantes modelos ultraterrestres esto lo firma Jalpuros en el instituto de estudios avanzados en Austin Texas en West Lake Hills Texas 78 746 que sería el código postal y el extracto es el siguiente bajo la consideración en este paper hay dos digamos que puntos seminales que básicamente se mantienen desconocidos y como sigue uno hay un fenómeno desconocido interactuando con la población actual del planeta tierra dos actualmente no se sabe si el fenómeno es exclusivamente extraterrestre extradimensional cripto terrestre demoníaco jin proto o antiguo humano viajeros del tiempo etc o alguna combinación o mutación de todos ellos de todos modos parece muy probable de que el fenómeno per se no esté constituido exclusivamente por miembros de la población humana actual en este paper nos hacemos cargo de lo de arriba de lo que se dice arriba bajo la supervisión del tema de los ultraterrestres en orden de desarrollar una un template una hoja de ruta una base para tratar de encajar allí los datos que podrían aparecer en el futuro palabras clave extraterrestres ultraterrestres viajeros del tiempo forense y desclasificación y sigue primero el background de la investigación dice mientras uno toma la vista de décadas del fenómeno de los aéreos no identificados es fácil frustrarse con lo que uno ve como una falta de progreso robusto en la cuestión de establecer puntos de datos férreos acerca de incluso los problemas más fundamentales estos problemas lanzan preguntas clave como las siguientes estoy traduciendo del inglés disculpen lo trabado estas preguntas son el fenómeno es predominantemente de chapa y tornillo o algo metafísico asumiendo tales distinciones que tales distinciones pueden ser hechas es la fuente del fenómeno predominantemente terrestre ultraterrestre por ejemplo algún grupo ancestral oculto ojo con esto que no es menor que hay todo un camino de investigación en ese sentido tapado pero dentro del ámbito científico una mira fíjate que interesante lo que dice una sociedad antediluviana aislada pero de alta tecnología etcétera o son extraterrestres asumiendo que son significativas las distinciones entre estas alternativas el otro punto es el fenómeno acaso ha aparecido o se ha potenciado en nuestra era o esencialmente ha estado constante durante milenios el otro punto que dice aquí los tópicos muchas veces llamados como abducciones crop circles y mutilaciones de ganado están relacionados o están situados en diferentes categorías del fenómeno y el último punto acá las instituciones como los gobiernos vamos a la mano bueno a partir de aquí comienza a ser todo un desarrollo del trabajo sobre los datos sobre lo que aparece las estrategias hacia adelante que deberían considerarse el bueno justamente la aparición mira de AUSAP y ATIP como programas el acceso privatizado al espacio a través de SpaceX Bigelow Aerospace Blue Origin bueno hace un recuento de un montón de cosas muy interesantes para referirse a esto los ultraterrestres si los ultraterrestres familia señalera un paper que los invito a que lo lean a que lo repasen porque me parece que tiene para para Jeremy Corbel que ganas de salir en cámara que tenés ahí está porque me parece que es tremendamente tremendamente interesante hablando de papers el sábado vamos a estar hablando en cadena caracol radio con nuestro querido amigo juanje vallejo sobre un paper que salió que habla sobre formas de vida plasmáticas real no real explicaría una parte del fenómeno porque no nada eso es lo que tenemos ahora eso es lo que teníamos esta noche no grosso grosísimo y la conclusión a la que llego estados unidos está más preocupado por los desarrollos de ingeniería inversa de China de Rusia que por los propios vaya uno a saber si extraterrestres ultraterrestres interdimensionales es más probablemente les tenga sin cuidado quienes son mientras Rusia y China no los adelanten si en ese punto estamos familia señalera y ahora me cierra todo un poquito más quiero agradecer por aquí este comentario que tengo destacado arriba que la verdad es que a mí personalmente me hace muy bien cuando valoran el esfuerzo que hacemos aquí en la señal para traer información MPA Radio dice gracias Fernando por tanta información y de tanta valía te mereces todo lo bueno que estás viviendo por tu profesionalismo y laburo abrazo Javier de Pilar Buenos Aires gracias Javi gracias por eso y gracias por esas palabras hoy he sido para mí en lo personal un día muy difícil estoy viviendo días bastante difíciles ustedes los más viejos saben que tengo una propensión a la ansiedad muy marcada hay cosas que están pasando en mi vida que tienen que ver con este crecimiento y que me están llevando por caminos de ansiedad que me está costando mucho controlar de hecho hoy no sabía si iba a ser capaz de hacer el programa pero acá estamos y estoy muy contento de estarlo haciendo y con ustedes por eso el apoyo el que estén ahí aunque ustedes no lo crean yo sé que muchas veces me han dicho Fer la verdad es que vos me acompañas me haces bien porque escucho tus audios y estoy trabajando dibujando diseñando programando lo que sea bueno ustedes no saben lo que me ayudan a mí a seguir adelante familia señalera con sus comentarios con el chat aquí destacando lo importante de la información que estamos compartiendo la verdad es que se los quiero agradecer posta que se los quiero agradecer un montón se los quiero agradecer agradecer muchísimo Reinhardt Scorpion dice fuerza fuerte necesitamos mucho tiempo más saludos de Harlingham me van a tener mucho tiempo más quédense tranquilos son cosas que hay que vivir y transitar en la vida no tiene nada que ver con la salud por suerte que en eso toco madera vamos a tocar madera son cuestiones más administrativas de lo cotidiano pero que a mí en lo personal me generan una cuestión de ansiedad que la miércoles que me cuesta bastante me cuesta bastante moderar hablando de moderación Horacio Valgorri acaba de hacer un super chat aquí Horacio querido fuerza fuerte bancamos a muerte gracias Horacio querido muchas pero muchas pero muchas gracias dvdrod amigo dice a ver ahí vamos con todo Fer espalda con espalda ya sabes amigo gracias dvd por acá también veía un mensaje muy lindo de mi querido amigo Flecoide que está moderando temendo trabajo continúa guapo dice Alicia Castillo muchas gracias a prea a prea matías sebastián que dice que mate uno no sé quién le dice a prea que me prenda un pucho no no dije que al aire no iba a fumar más pero bueno nada fuerza Fer va a salir todo bien todo esto es para mejor lo mejor lo mejor de todo es que todo es para mejor tampoco está pasando nada terrible pero es todo para mejor pero les quería contar porque ustedes no saben cómo es la cocina detrás de los programas a veces realmente cuesta salir al aire no es tan sencillo prepararte mental anímicamente para estar frente a una cámara para contar una historia para estar afilado para contar lo que la familia señalera quiere saber de la manera en que merece saberlo entonces nada eso lleva preparación lleva tiempo estudio trabajo producción hablar con un montón de gente estoy hablando con un montón de gente en los últimos días para traer entrevistas nuevas al canal como verán mañana lo tenemos a John Alexander que nos vamos a meter en un brete bárbaro la semana que viene ya estamos con Avi Loeb estoy hablando con nuestro querido amigo Kevin Canuth para traerlo de vuelta para hablar justamente de las formas de vida plasmática la semana que viene sabés que vamos a hablar con Avi Loeb porque además se lo propuse y le digo mira Avi ¿qué te parece si hacemos un programa una entrevista una entrevista enfocada en qué mira que buena onda Avi Loeb podrán decir lo que quieran pero la buena onda de Avi es inconmensurable le digo che Avi ¿qué te parece si agarramos y hacemos una entrevista enfocada en cómo llegan los extraterrestres supuestamente a nuestro sistema solar y en el caso de que ya estén acá ¿cuáles serían los lugares idóneos para instalarse lunas planetas asteroides específicos ¿dónde estarían instalados nuestros mares? ¿podemos hablar de eso y hacer algún tipo de especulación responsable? claro Fer no hay problema la semana que viene tenemos una hora para hablar del tema para hacer la entrevista fíjate la buena onda la tremenda buena onda de Avi Loeb con no solamente conmigo es también con ustedes familia señalera es también con ustedes familia señalera eso es precioso porque Avi Loeb recibió cuando le hicimos la primera entrevista y atención con todo esto recibió las fotografías de toda la familia señalera que ya tenía su libro y yo se lo mandé en un correo electrónico y eso a él lo dejó marcado y súper feliz entonces es parte de todos nosotros de lo que vamos generando en este espacio como comunidad porque somos una comunidad una comunidad que se retroalimenta que a veces nos equivocamos que a veces hacemos las cosas bien pero una comunidad que trata de ir a buscar el dato duro no el dicho de alguien al que se le ocurrió que porque el viento va para allá y resulta que todos los habitantes de un país son extraterrestres hay que ser muy salame para decir algo así en serio estamos grandes gente yo veía los comentarios al principio no dije nada porque posta que tras que estaba haciendo un esfuerzo para salir al aire ver esos comentarios chicos en serio hay que ser muy salame para hacer comentarios por el estilo en algún canal popular que lo habrá hecho este hombre y también hay que creérselo ojo por favor o sea somos todos seres humanos chicos y chicas que haya distintos linajes que todo lo que vos quieras pero no me vengan con estas ganzadas astronómicas que astronómicas lamentablemente no tienen nada porque si fuera astronomía estaría bueno pero la verdad es que no da realmente no da lo que da es la información y la información nos lleva a unir los cabos la gran pregunta que yo tenía era ¿por qué? ¿por qué? ¿qué sentido tiene que Estados Unidos esté reconociendo que se le meten como coladores? y era un mensaje interno era un mensaje interno para decir che ¿saben qué? lo que hicieron hasta ahora no funciona esto de compartimentar todo de tener todo separadito de que nadie sabe nada a los únicos a los que le sirve es a nuestros adversarios tenemos que hacer el camino opuesto que es lo que está proponiendo Melon lo que está proponiendo Purov lo que propone Lissondo para ver si es que nuestros adversarios lograron esos avances que nosotros queríamos lograr hace muchos años es tal cual es tal cual esa es la clave y ¿saben qué? estamos viendo esa pulseada y si sale todo bien los que ganen esa pulseada sean los que quieren enterarse si son los adversarios pero de rebote nosotros vamos a enterarnos de lo que queremos saber hace tanto tiempo más o menos dónde los tienen más o menos qué es lo que encontraron etcétera 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 así que familia señalera mañana lo vamos a ampliar con John Alexander porque toda esa parte de transformar en armas el fenómeno como dice Corbett y George Knapp weaponized bueno ¿quién mejor que John Alexander para hablarte de esto? John Alexander John Alexander un tipo que yo quiero destacar esto yo quiero destacar esto a ver para que ahora la intro tiene ganas de protagonismo John Alexander un tipo que y presta atención porque mañana estamos hablando con una leyenda está bien que ya estuvo como 7 o 8 veces acá en el canal y es como si viene el tío John pero o Juan Alejandro no, no es el tío Juan Alejandro John Alexander es un coronel retirado de ejército de los Estados Unidos que trabajó durante años en White Sands bajo el mayor secreto desarrollando armas no letales para los Estados Unidos en la segunda etapa de su carrera pero que la otra etapa la hizo toda en inteligencia fue miembro fundador del NITS ese instituto nacional de investigación de lo desconocido que buscaba datos originalmente en el rancho Skinwalker y que le compró el rancho Skinwalker al matrimonio que lo tenía originalmente que era el matrimonio Sherman Terry Sherman era el dueño del rancho Skinwalker y cuando Bigelow le compró el rancho ahí estaba al lado quien John Alexander John Alexander que es íntimo amigo también de Hal Puroff John Alexander que también es parte central junto con Hal Puroff de los proyectos de visión remota íntimo amigo de John McMonagall uno de los visores remotos más importantes que además es el visor remoto que contó frente a una fotografía que le habían puesto en un sobre que no sabía de qué era que resultaba ser de Marte contó la historia de cómo una civilización antiquísima hace algunos millones de años se estaba retirando de nuestro planeta vecino ante la inminente muerte de ese planeta un tipo que trabajó con Ingo Swann un tipo que trabajó en de alguna manera y por atrás con To The Stars Academy y con ATIP y con AUSA mañana lo vamos a tener acá y es un amigo del programa porque también le dije John tengo ganas de que estés vamos a hablar de esto del otro y él me dijo che y qué tal si hablamos de esto y dale y hablamos del otro y dale también fíjense qué bueno lo que logramos con la comunidad señalera fíjense lo bueno que logramos como comunidad señalera Esteban Stryker desde Colombia te queremos fer la gratitud es nuestra sos un ídolo no no ídolos los ídolos viste que dicen que tienen pies de barro o que hay mucho ídolo con pies de barro por ahí bueno ya no soy ningún ídolo de nada en todo caso como diría Gieco ídolo ídolo de los quemados lo único que soy es un curioso un preguntón un contador de historias al que le gusta mucho hacer esto y que la verdad me siento todos los días bendecido por el universo de convocar a la familia señalera para acompañarme en estas inquietudes que tengo desde que era muy chiquito y a todas las personas que también mucho más cerca me alientan como mi novia como mi familia como mis amigos la verdad es que es hermoso encontrar eso incluso en estos días Gerardo Solniet tu laburo es maravilloso escucho tus programas desde la cama supongo yo Gerardo gracias por eso a ver para que me paso por acá para tener destacados los mensajes antes de irme che me estoy alargando un poco discúlpenme discúlpenme pero bueno hoy hoy fue un día complejo complejo por aquí quiero agradecer super chat super chat también ah no Nico M regaló 50 membresías de la señal ciencias y misterios gracias Nico bueno 50 membresías regaló 50 personas son miembros ahora en el canal gracias a Nico y otras 20 más gracias a nuestro amigo Matías Sebastián que lo conocí en Victoria Mati nos conocimos en Victoria te acordás voy a cerrar por aquí la encuesta que había lanzado gracias a todos los que enviaron sus sus super chats para apoyar al canal que eso viene muy pero muy bien la encuesta dice Estados Unidos le teme a China y Rusia ganó por el 51% de acuerdo a los no humanos el 34 asimismo el 14 tenía que poner bueno 363 votos casi la cantidad de likes que tenemos en este momento me están faltando casi la mitad de los me gusta familia señalera así que a ponerse las pilas por allí a ver más comentarios por aquí bueno muy de los indios que está agradeciendo a Matías por haber regalado las membresías a ver que esto no me separa acá los super chats o si a ver filtrar ah si 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 a ver déjenme ver déjenme ver a ver super chats si super chats aquí están a ver si los puedo si los puedo mostrar si los puedo mostrar a ver si los puedo ver aunque sea Esteban Stryker Horacio Baigorri muchas gracias Antonio David Muñoz Aguilar y también a nuestro querido Hugo Daniel López a todos ustedes muchas gracias por colaborar con el canal por aquí no todo lo que brilla es ovnis de chunca Eduardo Trigueros a ver pues si Fer no es fácil llevar un canal con la calidad que tú le das a este no se puede parar y eso a veces cuesta mucho física y mentalmente y por eso se agradece tu profesionalidad pues es que yo no me estoy quejando del canal chicos y chicas para nada para mí a mí esto me hace feliz ¿qué quieren que les diga? para mí esto está bien por ahí toma un poco dinámica de trabajo hoy por hoy es mi trabajo principal ya prácticamente pero a mí esto me hace feliz son otras cosas trámites cotidianos que tienen que ver más con la vida que estoy dejando atrás de alguna manera para dedicarme a esto entonces eso es lo que me genera ansiedad la voy la cuídate Fernando la ansiedad es difícil pero se puede mejorar acá la familia señalera está contigo sí sí además tengo mucho apoyo en ese sentido así que estoy muy bien no se hagan problema les quería contar nada más a ver lean dice están perdiendo la carrera tecnológica por la tecnología alguien contra otros poderes puede ser lean puede ser Francisco Gaitán Fer ¿qué es posta? recuerda que te seguimos de toda América ah bueno cuando Argentina en Argentina decimos posta es cuando afirmamos algo por ejemplo mira yo te estoy diciendo la verdad esto es posta yo te estoy diciendo la verdad esto es recontra real esto es súper real eso sería más o menos la explicación de posta te caíste la semana pasada arriba de un renacuajo sí sí posta posta significa sí sí es verdad sí sí es real confirmado ¿no? eso es lo que significa posta en la jerga de nuestro de nuestro español rioplatense podríamos decir Marcelo Gómez está dejando sus comentarios por aquí Benunia no entiendo por qué llaman ultraterrestre ¿alguien sabe? bueno porque hace referencia a la posibilidad de que esto sea algo que cohabita el planeta con nosotros sin que nosotros seamos conscientes de que lo está haciendo el ultraterrestre es alguien que está pero no necesariamente a la vista ¿sí? ese es el concepto de ultraterrestre del que estaba hablando Halpour of Ressian Ricardo dice posible no son rusos ni chinos si no ya se habría sabido y lo que pasa es que hay que ver también estratégicamente qué es lo que estaría planeando otra potencia hacer ojo con esto bueno también por aquí estoy viendo a Marcelo González me parece que la encuesta está mal redactada puede ser puede ser la dice bastante apurado tremendo John dice Alicia Castillo por aquí estoy viendo a a ver a prea Matías Sebastián una leyenda ovni absolutamente lean dice es lunfardo posta querría decir algo así como decir que es real claro como que es real como que es una verdad absoluta casi te diría ¿no? un axioma Arthur pregunta si ya acabó ¿no? estamos en directo estamos en directo pero estamos terminando Alexei Morales totalmente protagonista estoy muy de acuerdo por aquí estoy viendo también que está Hard Metal Argentina Fer debe ser así como todo lo que fabrican como lo descubrieron los chinos un nanochip en un celular mucho más chico que el americano creo bueno así que el problema que hay con el tema de los nanómetros de los de los procesadores chinos ¿no? y todo el tema que me encanta eso se pone re jugoso yo lo sigo muy de cerca por más que no hable acá de eso siempre estoy leyendo sobre tecnología Federico Fontán la semana pasada John Alexander estuvo en el podcast de John Ryan buenísimo sugiero que lo vean en YouTube bueno mañana miralo en directo acá que va a estar mejor todavía va no sé si mejor pero por lo menos va a estar bueno Máximo Riquel ¿me vamos a ver? no es el fin del mundo continúa no, no claro que no claro que no a ver por aquí por aquí por aquí me voy a trabajar aquí en Barcelona dice Rubén saludos de parte de este argentino que emigró Rubén querido un abrazo gigantesco hermano un abrazo gigantesco Laura Cordero está en Costa Rica un saludo hasta Costa Rica tierra de misterios y leyendas si los hay por aquí está María Elena Canosa también conectada Arte Libre Julio Sinister no estamos tan perdidos tenés un gran lado humano Fernando ayudando a los que no tienen la posibilidad de hablar y ser escuchados creo que eso sostiene todo esto Capo gracias Arte Libre gracias Julio querido por aquí Francisco dice Fer hermano agradecemos tu esfuerzo y seguro que te ayuda todo esto con la ansiedad pero agradecemos que este pasatiempo o terapia para tu ansiedad lo das con calidad muchas gracias es que en realidad no es para mí un pasatiempo o una terapia a ver cómo les puedo explicar me hace muy feliz no es un trabajo es una vocación o sea va a ser el año no sé voy a tener 95 años youtube capaz que no existe más existe otra plataforma en la que salgo en tres dimensiones y me van a ver ahí todo chocho medio dobladito sentado hablando en holograma diciéndoles porque ahora que sabemos que vienen de tal planeta nos tenemos que preguntar cuáles son sus intenciones familia señalera bienvenidos al programa número 53.322 yo me veo yo que quieren que le diga yo me veo es una vocación es una vocación Mateo Nicolás hola Fer un saludo desde González Catán y te quería pedir un saludo para mi viejo Oscar 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 abrazo gigantesco Oscar gracias por estar allí en González Catán junto con Mateo viéndonos en directo gracias gracias por eso pone mucho las pilas está nuestro amigo Carlos Alberto Sarmentero por aquí Carlos querido abrazo gigantesco que se sabe del monolito en la luna de Marte habló un astronauta sobre el tema y dice Papagul justamente tenemos mira hice un short sobre Buzz Aldrin hablando del monolito con lo único que dijo que está en el canal así que vaya a buscarlo que por allí está yo quería ver por acá quería ver justamente esto que estoy viendo aquí que es un super chat de Carlos Alberto Sarmentero si Carlos querido gracias por ese super chat que enviaste por mercado pago a ver los últimos Javier Park me gustó eso que un trabajo te haga feliz es que es mi vocación Javi es mi vocación que querés que te diga a mi me hace muy pero muy feliz Rosana Zapia sos el mejor Fer la familia señalera te protege gracias 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 los mejores los mejores están jugando en el Olimpo Braulio Parrado saludo Fer desde Cuba un saludo muy grande hasta Cuba che que lindo que nos vean en Cuba Juan Diego Terán la posta es la verdad tal cual así B42 posta es la neta tal cual mira la posta es la neta así mira justamente a ver a ver a ver por aquí Matías Bars saludos desde Santa Rosa la Pampa che que bueno bueno un saludo muy grande a mi querida Pampa y a mi querida Santa Rosa la Pampa los que no lo saben soy de ahí saludos desde Santa Rosa la Pampa noche espléndida esperando la tormenta escuchando señaleros con unos buenos mates Matías tomate un buen mate mirando la tormenta que es algo que yo hacía siempre ahí desde la casa de mi vieja en la avenida Perón la verdad es que nada que ganas de ir a la Pampa estuvimos ahí en diciembre enero unos días y bueno pronto me hago una escapadita para la Pampa un par de días por aquí estoy viendo que está Jeff Albertson todos te bancamos posta vamos 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 Sofía Gales mejor que ninguna nave caiga en manos norcoreanas andas a ver Ciro Pertuzzi muchas gracias desde España es impagable el trabajo que hacéis doblando la info al español gracias Ciro muchas pero muchas gracias por eso Horacio Valgorri envió su porchat por acá dice el gran problema de los sajones es la competencia entre corporaciones y la cantidad de costosos de costos de contratistas es imposible competir competir con Rusia claro bueno es una forma totalmente diferente de entender el rol del estado y y el rol del estado respecto a las empresas y corporaciones te diría no solamente competir con Rusia sino con China porque si bien China tiene un una a ver es más que obvio que tiene una enorme actividad tremendamente capitalista la relación entre las empresas y el estado es muy diferente y esa ese colectivismo asiático es tremendamente efectivo en un montón de cosas así que bueno nada es algo para charlar a lo largo y tendido Mario Mir saludos desde la Serena Chile desde hace una semana inauguramos el museo del OVNI con Cristian Rifo Mario bueno a ver cuando grabamos algo así nos dan un tour por el museo del OVNI y desde ya donde ande por la Serena me voy a ir y me voy a poner a filmar Fleco y ya están en un nanómetro comercial y van más chicos a los micrómetros pero ya da problemas la ley de Moore hola miércoles Fleco wow wow Alexey Morales otro superchat desde Colombia la señal es un tremendo programa eso sí que es posta saludo Fer gracias Alexey querido gracias por esto Marilu Quintero que está moderando gracias por moderar Fer llenate de paciencia hace ejercicios mentales cuando tengas ansiedad sí me los hago todos y un poquito más pero bueno nada lo mío supera la ansiedad cotidiana ¿no? lo mío es una cuestión es una cuestión de tratamiento de hecho yo he hecho muchos años y sigo haciendo tratamiento por mi ansiedad pero cuando ciertas cosas se escapan del control y empiezan a mostrar lados de la realidad que realmente me sublevan ahí es donde se pone complicado ¿no? Federico Fontán Fer acá firmes desde Singapur que grande che te escucha en la oficina gracias por el esfuerzo claro allá en pleno día en Singapur abrazo gigantesco abrazo gigantesco Federico y bueno espero que tengas un hermoso día en la oficina Gabriel Preisinger estoy tratando de asimilar toda esta información he tenido una experiencia que me abrió la mente para saber que hay cosas increíbles pero posibles muy bien y sobre todo asimilar tanta información es complicado yo te lo digo porque todos los días estoy tratando de asimilarla para entenderlo mejor Rosana dice Fer decirle a mi hijo Pablo que no sea negacionista Pablo Pablo ¿sabes que les pasó a los negacionistas como a los creyentes sacérrimos? les pasó que con el tiempo se dieron cuenta de que había tabla no, no no, no que con el tiempo se dieron cuenta que encerrarse en un sistema de creencias sea negacionista o creyente lo único que hace es cortarte el horizonte ponerte ante ojeras y no dejarte ver la realidad porque tanto el negacionismo como la creencia a ojitos cerrados son las dos caras de la misma moneda las dos caras de la misma moneda en ambos casos nos cercenamos a nosotros mismos la posibilidad de crecer y de comprender que hay mucho más por aprender que ese lugar y lo entiendo cómodo calentito zona de comodidad que es el negacionismo o la creencia absoluta ninguno de los extremos es positivo y Pablo te queremos Pablo ve de pira y abrir un poquito la mente a las posibilidades que estoy seguro que te van a fascinar bueno familia sagrada muchos mensajes gracias a todos los que me tiran muy buena onda nada pilas chispitas brillantina para todos y nos vamos hasta mañana cuando termine el directo quédense no se vayan quédense porque los va a redireccionar al directo de mañana con John Alexander que ya está preparado así que ya pueden dejar su like activar el recordatorio y estar preparados para compartir con nosotros otro programa que va a estar tremendamente intenso larga vida y prosperidad sean muy pero muy pero muy felices nos vemos mañana en directo aquí en el canal de youtube de la señal ciencia y misterios gracias se los quiero un montón familia señalera gracias por todo esto nos vemos mañana en directo chau chau descansen descansen bien chau 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 chau